Muy buenas, ¿qué tal? Estoy con mi Tesla Model 3 de 2019, este de aquí, que tiene ya algo más de 5 años, 5 años casi y medio. ¿Queréis ver en qué estado está la batería de este vehículo después de todo ese tiempo? ¿Qué degradación tiene? ¡Acompáñadme! Soy Manuel Martos y en este canal hablamos sobre movilidad eléctrica, sobre Tesla y sobre otros temas tecnológicos de actualidad. También tengo cuenta en X, lo que antes era Twitter. Aquí abajo estaréis viendo mi nombre de usuario para que podáis seguirme, ya que posteo durante toda la semana noticias que son interesantes. También, si no estáis suscritos al canal, agradecería que aquí abajo os suscribierais. Continuamos con el vídeo. Hace algo más de 5 años compré este vehículo, este Tesla Model 3 en 2019, concretamente a finales de julio de 2019 y la verdad que durante todo este tiempo, al margen de utilizarlo como un vehículo que es, también he estado comprobando periódicamente la degradación de su batería. Si os parece, os cuento mucho más al respecto, ya que aquí fuera hace algo de viento, el sol está así así, así que venga, nos metemos dentro y os cuento algo más. Bueno, la verdad que aquí ya me puedo quitar las gafas y vamos a hablar un poquito más de este vehículo. En concreto lo compré, como comentaba antes, en julio de 2019. Estamos ahora mismo finalizando octubre de 2024 y el coche tiene 5 años y 4 meses, más o menos. Este vehículo, cuando era nuevo, lo he dicho en otros vídeos, pero creo que es interesante remarcarlo aquí también, marcaba 496 kilómetros cuando estaba cargado al 100%. Durante todo este tiempo el vehículo ha sufrido una degradación normal. De hecho, tenéis otros vídeos que os dejo por aquí arriba, donde veis la degradación cuando el coche tenía 4 años, cuando tenía 2 años, etc. Podéis incluso llegar a compararla si queréis. Entonces, este vehículo también, por dar el dato, está equipado con baterías NCA de Panasonic. Es un vehículo que está fabricado en Estados Unidos, de hecho fue uno de los primeros Model 3, con hardware 3 en este caso, que llegaron a Europa y por tanto está equipado con baterías NCA en lugar de las NMC que montan actualmente los vehículos que vienen fabricados en China y que son un gran autonomía como este, ojo. No lo he mencionado, pero si es un vehículo de gran autonomía, no es un estándar y por tanto tiene una química que da mucho más, tiene un poquito más de densidad energética, entrega mucha más potencia de descarga, pero también sufre mayor degradación. Y por cierto, antes de continuar, el programa de referidos de Tesla ha vuelto. ¿Qué significa esto? Que si estás pensando en comprar un Tesla Model 3, Model Y, Model S o Model X y utilizas para ello un código de referidos, como el que estaréis viendo aquí abajo, no tiene que ser este, puede ser cualquier otro, a ti como comprador te dan hasta 1.000 euros de descuento en la compra de tu vehículo y a la persona de la que utilices su código le dan hasta 500 euros para que pueda canjear por diferentes artículos o servicios de Tesla dentro de la aplicación. Venga, continuamos con el vídeo. Pues eso, después de 5 años y casi 104.000 kilómetros, este vehículo ha sufrido una degradación, lo que sería estimada para el tiempo que tiene, la química que tiene, hasta que Tesla lanzó una actualización en torno a mayo o junio de 2024 que hizo que el cálculo de la autonomía estimada de la batería, incluso del nominal full pack y kilovatios hora disponibles de la batería, bajase drásticamente. En mi caso fueron más de 3 kilovatios hora lo que pedí de un día para otro simplemente con una actualización. De hecho hice un vídeo que os dejo por aquí arriba donde comento este problema, o al menos yo lo veo así como problema, que sufrió mi propio vehículo. Y continuando, vamos a abrir la aplicación que yo utilizo para poder medir la degradación y poder ver las tripas del coche, que se llama Scan My Tesla y que necesita un adaptador que se conecta al puerto OBD del vehículo y que mediante una aplicación del móvil podemos ver todos esos datos, todas las tripas de nuestro vehículo. Lo primero, lo que tenéis que fijaros es el valor del nominal full pack. De hecho, yo tengo el móvil por aquí delante y voy a estar mirando la pantalla para poder ir indicándoos las diferentes magnitudes que iremos viendo. Pues bueno, como comento, el nominal full pack, en mi caso, a día de hoy ha descendido a 65 kilovatios hora. Cuando era nuevo aproximadamente tendría entre unos 72 y unos 73 kilovatios hora. Pero a día de hoy, como veis, y más después de la actualización que comentaba antes, 65 kilovatios hora. ¿Qué más cosas hay aquí interesantes? Bueno, según la aplicación estima que yo tenía 77,8 kilovatios hora cuando era nuevo, cosa que es falsa en mi caso. No pude comprobarlo en el momento, pero es un cálculo hipotético basado sobre todo en las nuevas baterías que tienen algo más de densidad energética. Y otro dato que os quiero enseñar que resulta o que os puede resultar interesante es cuántas cargas he realizado tanto en corriente alterna como en corriente continua. Y como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, los valores son carga en corriente continua, 9727, o sea, 9727 kilovatios hora que he cargado en puntos de carga en continua. Y carga en alterna 9712, o sea, 9712 kilovatios hora que he cargado en corriente alterna. Como veis, he cargado prácticamente igual 50 y 50% en corriente alterna y en corriente continua. Recordad, si tu vehículo lo sueles cargar, sobre todo en este tipo de baterías, en este tipo de químicas de baterías, sueles cargarlo habitualmente en corriente continua, te expones a que durante el transcurso de la vida el vehículo tenga una degradación mayor, o sea, la batería se degrade algo más. En mi caso, como veis, 65 kilovatios hora, un 50% de las cargas en corriente continua, probablemente sí que tenga que ver el hecho de haber realizado tal número de cargas en corriente continua, el que el nominal full pack de mi batería esté más bajo de lo que yo estimo que debería estar. Ojo, comparado con otros vehículos, con otros conocidos que tienen el mismo vehículo que yo, hablamos de un vehículo de 2019, americano, con batería NCA, que es una gran autonomía, con tracción integral, su nominal full pack está ligeramente por encima del mío, suele estar a lo mejor 66, 66 y pico, 67, pero curiosamente son propietarios que han cargado bastante menos que yo en corriente continua, es decir, su mix puede ser un 70-30, un 75-25, más o menos, es decir, el grueso de mis cargas, como veis, no es que sea en corriente continua, pero sí que hay un porcentaje muy alto, un 50%, que para este tipo de químicas, por todo lo que he podido ver a lo largo del tiempo e informarme, creo que es elevado. Y tampoco hay mucho más que contaros acerca de lo que es la degradación en sí de mi batería. Como habéis visto, 65 kilovatios hora, que corresponderán aproximadamente a un 15% de degradación del pack completo de baterías, lo que sería degradación bruta, ojo, no neta, y que es lo esperable después, sobre todo, de la actualización que nos metieron este año, y que al menos en mi caso ha tenido bastante impacto. No obstante, para hacer el seguimiento de la degradación, no suelo utilizar esta aplicación de manera habitual. La utilizo 4 o 5 veces al año, espaciada en los meses, para hacer o llevar un control de cuántos kilovatios hora tengo de batería. Hablamos siempre de degradación bruta en este caso, un 15% bruta. Pero para el día a día, lo que utilizo es una aplicación que se llama TeslaFi, que os dejo por aquí el enlace, por si queréis ver cómo es la aplicación. Hice un vídeo hace tiempo. Y bueno, esta aplicación lo que hace es, va trackeando o va midiendo, cada vez que realizas una carga, cuál es la estimación en kilómetros que tiene tu vehículo al porcentaje o al 100% de carga del vehículo. Aunque cargas a un 80, él estima, dice, pues bueno, al 100 tendré tanto, y va logando toda esa información para luego poder componer una gráfica de degradación, o una gráfica incluso que tiene su tendencia. Este tipo de aplicaciones, ya no solo TeslaFi, sino cualquier otra, Stats, Tesla y tal, se basan en poder tomar datos desde el momento en que la empiezas a utilizar. Es decir, no son capaces de obtener información con carácter retroactivo. Solamente información desde el momento en el que tú empiezas a utilizar la aplicación en adelante, porque lo que hacen es conectarse al coche y obtener esa información. En el caso de TeslaFi, si os interesa, tengo un código aquí abajo donde podéis probar la aplicación de manera gratuita durante, no sé si eran 15 días o 30 días, y si al final os convence, podéis contratarla, y si no, pues hay otras alternativas. Yo al final he estado utilizando varias aplicaciones, esta es la que más confianza me ha dado, no solo por el cómo muestra la información, porque tiene un montón de información, sino porque el tratamiento de los datos que realiza es privado, no lo vende a otras empresas ni a esto, como si suele haber aplicaciones que lo hacen. Al margen de todo ello, como el vehículo tiene más de 100.000 kilómetros, tiene 5 años, tengo en mente realizar otro vídeo donde le doy una vuelta al coche y veis qué tal está, cómo se ha estropeado o envejecido el interior, el exterior en todo este tiempo. Así que si no estás suscrito al canal, la verdad que es un buen momento para que te suscribas y cuando este vídeo esté disponible, pues seas de los primeros en poder verlo. Y no mucho más, si te ha gustado el vídeo, la verdad que agradecería un like, si no estáis suscritos al canal, como siempre digo, podéis aquí abajo suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, hasta luego.